Buenos días queridos padres de familia, profesores y compañeros. Nuestro propósito fue prestar atención en ciertas características distintivas de los seres vivos, observando directamente el crecimiento de las plantas, comparando, relacionando y tomando conciencia de la importancia de ellas como seres vivos. Por eso en nombre de nuestro proyecto, las plantas seres vivos, esperamos ya a su agrado. Muchas gracias. Justificación. Al inicio del curso se quiso investigar un tema en particular, pero por iniciativa del grupo de investigación del liceo, optamos por seguir por la investigación del año pasado, las plantas seres vivos. Así que nos decidimos por la metodología porque queríamos formarnos. El proyecto está formado por algunas áreas. ¡Gracias! 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 Buenos días compañeros, mi nombre es Samuel Casper. Les voy a mostrar el proyecto de ciencias de investigación que hicimos en el grupo de hoy. Mi nombre es el proyecto de ciencias de la tierra. Y el grupo de ciencias de la tierra. Hojas, flores, litros, tallos y raíces. Tipos de plantas. Arbustos, árboles y hierbas. ¿Cómo nacen las plantas? Primero la semillita, después come un poco de agua, reciben el sol y después crecen como una planta. Cuidados de las plantas. Las plantas necesitan hierro, sol, aire y agua. Gracias. Mi nombre es Amor Esteban Pérez Vega, del grado segundo B. Para iniciar el trabajo en grupo colaborativo, utilizamos cosas tecnológicas como la tablet, el computador y el celular. Y podemos hacer clases en Zoom. A ver, reconocer las plantas como seres vivos. Aunque las plantas no tengan brazos, manos, piernas, ellas tienen las raíces, el tallo y las hojas. Ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ellas necesitan para comer agua y sol. Muchas gracias. Discriminar los colores, texturas y formas de distintas plantas. Aquí tenemos ejemplos. Esta es una planta grande. Esta es una planta de las orejas de Shrek. Esta es igual a un árbol. Esta es suave, como esta y esta. Esta tiene espinas. Esta es también suave. Y estas son flores. Buenos días, mi nombre es Ramón Leal de Salcedo Vega, de grado segundo B. Objetivo, dibujar una planta utilizando diferentes técnicas. Ejemplo, como así. Como así. Se pueden realizar diferentes creaciones artísticas. Aquí hay diferentes plantas, como pueden ver, para decorar. Nosotros durante el proceso estuvimos registrando desde que sembramos hasta que creció la planta todo el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!